El comentario destacado del día de hoy es el de Helen Sánchez. Helen, muchas gracias por dejarme tu comentario y también igualmente bendiciones para ti. Hola mis hermosuras, una vez más yo por aquí con un videíto para ustedes. Voy a estarles enseñando a realizar un diseño bastante elegante para ocasiones especiales o ocasiones de noche. A mí me encantó este diseño y quise compartirles el paso a paso. Voy a comenzar utilizando este esmalte de color negro de la marca de Sammy y voy a estar aplicando este color en la uña del dedo A índice y en la uña del dedo meñique. Solamente lo estaré aplicando en estas dos uñitas y en las otras dos que me quedan estaré haciendo la decoración. Quise realizar las uñas en estilo estileto porque me parece que se ve mucho más elegante y da como un aspecto mucho más bonito para este diseño. Entonces luce súper bien con la decoración que voy a estar realizando. Por eso quise hacer este estilo de uña. Este es el esmalte que voy a estar aplicando en estas otras dos uñas. Un esmalte rosado o como color piel translúcido y lo estaré aplicando en estas dos uñas que me quedan. Y obviamente voy a estar dando dos capitas de cada esmalte. También vamos a aplicar este en la uña del dedo anular. Muchas veces me preguntan que de qué colores llevan las otras uñitas. Pues la uña del dedo anular cuando hago la decoración ya que siempre lo muestro es en cuatro dedos. Entonces en este dedo anular ahí va también el color translúcido. En las otras dos uñas que les decía que va la decoración y al igual que en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo este francés en toda la punta. Un francés en sonrisa bastante pronunciada y vamos a estar tocando hasta zona de cutícula. ¿Por qué? Porque solamente vamos a llevar la punta del pincel y va a hacer que nuestra sonrisa se vea mucho más pronunciada si la llevamos hasta esta zona. Estaré tomando la pintura acrílica café. Este es el tono que me gusta utilizar. Y si están tomando esmalte semipermanente también lo harían con el color café. Y miren qué bonito se ve. Recuerden que todos los diseños que yo les muestro aquí con pintura acrílica ustedes los pueden realizar utilizando esmalte semipermanente y les van a quedar muy bonitos. Y lo mejor es que les van a durar mucho más. Y recuerden que el esmalte en gel da un brillo espectacular que dura mucho tiempo. Listo. Luego rellenamos completamente. Dejamos que seque súper bien la pintura. Mientras estaba secando estaré tomando resina o el pegamento que ustedes utilicen para pegar las piedras decorativas o los waroskis. Lo que sea que ustedes utilicen. Y voy a estar tomando estas piedritas de color negro. Deben de ser negras para que pueda lucir con el color negro que utilizamos para las otras uñas. Da un contraste súper hermoso. Se ve súper bonita y brillante esta decoración. Y por eso quise aplicarlas contorneando la zona de cutícula. Las quise pegar de esta manera para que me haga juego mucho más bonito. Aquí voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Coloco la resina y encima coloco las piedritas. Pero aquí ya no voy a estar contornando toda la zona de cutícula. Sino como la mitad haciendo una forma de pirámide o de triángulo. Con las mismas piedritas. Y miren qué bonito se ve. Bueno, como ya me ha secado la pintura acrílica. Recuerden que debe estar totalmente seca para hacer las decoraciones. Voy a estar haciendo un animal print. Utilizando la pintura negra. Yo mi animal print siempre, siempre lo hago de esta manera. Muchas personas primero sueltan las, como las manchitas del color que las van a hacer. Y luego colocan como las linecitas alrededor. Yo siempre hago primero las linecitas y luego hago los puntos por dentro. Las manchitas del color que sea que vaya a aplicar. Aquí para que me resalte mucho más bonito. Y como que las tonalidades no se vayan a perder. Porque las tonalidades aquí son muy oscuras. Entonces para que no se me pierda. Quise aplicar también este color como doradito. En el centro de las linecitas, de las comitas o comillitas. Y miren qué bonito se ve. Es un color doradito súper bonito. Y hace juego con el color café. Ustedes saben que el dorado luce espectacular con el tono café. Entonces miren qué bonito se ve. Y lo mismo voy a estar haciendo en la otra uña. Y luego de que mientras este pues me va secando. Yo también lo que hago es con el mismo pincel. O con ayuda de un punzón. Los espacios que me quedan de color café. Los relleno con punticos. Para que la uña se vea mucho más saturada. Y el animal print se vea mucho mejor. Recuerden mis hermosuras. Compartir todos mis videos. Recuerden ir a chequear todos los videos que tengo en mi canal. Tengo videos, un contenido espectacular. Que les puede servir de muchísima ayuda. Pueden aprender muchísimo con todos los videos que yo les comparto. Recuerden suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificación por supuesto. Para que no se vayan a perder ningún video. Si de pronto no saben cómo suscribirse. Simplemente denle un clic a donde dice suscribirse como de color rojo. Y listo. Cuando ya se torne de color gris. Es porque ya están suscritas al canal. Y al ladito van a encontrar la campanita de notificación. Y ahí ya simplemente le dan clic. Y ya les va a llegar una notificación. Cada vez que yo publique un video nuevo. Aquí voy a estar haciendo previamente también lo mismo. Lo que ya hice en la otra uña. Tal cual de la misma manera. Porque quiero que las dos uñas me queden igual. Aquí lo único que cambió fue como la manera en como apliqué las piedritas. Es un diseño bastante clásico. Bastante sencillo. Y por eso se ve súper elegante en las uñas. Como les digo lo pueden llevar para una ocasión especial. O una ocasión de noche. Se les va a ver hermoso. Mis amores. Voy a aprovechar este momento. Y les quiero recomendar el canal de mi hermana. Ella hace videos de crecimiento y desarrollo personal. Espero que vayan y la sigan. Se suscriban a su canal. Para aquellas personitas que quieran emprender. Que les guste emprender. Que tengan su negocio. Y quieran sacarlo adelante. Simplemente vayan al canal. Ella ya les da excelentes tips. Para que ustedes saquen al máximo todo su potencial. Y puedan emprender súper bien. Y todo lo que ustedes se propongan. Les salga de manera exitosa. Por aquí les voy a estar dejando como el enlace. Para que ustedes vayan aquí arribita. Y también les voy a estar dejando el link. En la cajita de descripción. Mis amores. Este es el esmalte que voy a estar utilizando. Para dar brillo a esta decoración. Es un esmalte que se llama... De admis. Que se llama brillo cristal. Y se ve súper bonito. Y las mirellitas y los glitters que ustedes vieron en las uñas de color negro. Que fue el esmalte que les mostré de la marca de Sammy. Ese esmalte da un brillo espectacular con esos glitters. Y luego apliqué el brillo cristal. Y miren que resaltó mucho más el brillo en estas uñas. Miren que hermoso quedó. Espero que les haya gustado mucho esta decoración. Recuerden ingresar al link de mi hermana. De verdad que... O sea, les va a aportar muchísima ayuda para todo lo que ustedes emprendan. Y listo mis amores. Esto es todo por hoy. Un besito. Y nos vemos en un próximo tutorial. Bye. 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 Bye.